Cuba es reconocida en el mundo entero por sus atractivos turísticos, pero sin duda uno de los más importantes son sus hermosas playas. Después de una investigación en la red hemos conformado el top 10 de las mejores playas de Cuba, según algunas agencias de viajes e internautas. Aquí les dejamos con la selección de las 10 más votadas. En el número 10 tenemos la playa de Santa Lucía, situada a 110 kilómetros de la ciudad de Camagüey, en el extremo más oriental de la costa norte de la provincia. Tiene 20 kilómetros de playa arenosa de origen coralino. Sus playas son transparentes y de fondos arenosos. Frente a la playa puede verse un espectáculo original, una larga franja de corales rompiendo las olas. Estos corales permiten conservar una gran variedad de peces y una flora marina envidiable para el buceo marino y la pesca superficial. En el número 9 se encuentra la playa Ancón, situada a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Trinidad, en la costa sur de Cuba. A través de los siglos, las corrientes del océano han acumulado allí 4 kilómetros de suave playa y a pocos metros costa afuera se encuentra un arrecife excelente para el buceo. Nos trasladamos al noroeste de Cuba, más concretamente a la provincia de Holguín, donde el número 8 se encuentra en la playa de Guardalabaca. Se caracteriza por su forma de concha flaqueada, al norte por una barrera coralina y al sur por bosques y colinas de espesa y verde vegetación. En el número 7 encontramos a Cayo Levisa, específicamente en el archipiélago de Los Colorados en Pinal del Río y a solo 2 kilómetros de tierra firme. Su encanto reside en la magia de su relativo aislamiento, ya que solo se conecta con tierra a través de embarcaciones. Para el número 6 nos trasladamos al este de la capital, donde tenemos la playa de Santa María del Mar. Situada entre las playas de Bacuranao y Bocasiega, es una de las playas más populares entre los habitantes de La Habana. Tiene una extensión aproximada de 10 kilómetros de playas de arenas muy finas y se ubica a tan solo 35 kilómetros del centro de la ciudad. Cayo Coco, ubicada al norte del municipio Morón, provincia de Ciego de Ávila en la región central de Cuba, está situada en el número 5 de nuestro ranking. Posee una barrera coralina de 10 kilómetros, con una abundancia y diversidad de peces que merodean en la zona, siendo la segunda en extensión del mundo. En el cuarto lugar tenemos a Cayo Largo del Sur. Está situado en el Mar Caribe, en el extremo este del archipiélago de Los Canarreos, con una superficie de 37,5 kilómetros cuadrados y 25 kilómetros de playa. Se encuentra a 135 kilómetros de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, y constituye uno de los destinos turísticos por excelencia. Ahora nos trasladamos al noreste de la provincia de Villaclara, en el centro de Cuba, donde tenemos en el tercer puesto de nuestro ranking al Cayo Santa María. Cuenta con 10 kilómetros de playas de la mejor calidad, entre las que destacan Perla Blanca, Las Caletas, Cañón y Cuatro Puntas, con parallones de telón de fondo que realizan su belleza. Catalogada como una de las mejores playas de Cuba, en segundo lugar se encuentra la Playa del Pilar. Ubicada en Cayo Guillermo, en la provincia de Ciego de Ávila, esta paradisiaca playa alberga en sus profundidades un mundo fabuloso. Los fondos marinos son inigualables, rodeados de formaciones coralinas de extrema hermosura, donde abundan los bancos de peces, pues justamente allí se encuentra la segunda mayor barrera coralina del continente. Y en el número 1 de nuestro top 10 se encuentra la famosa Playa de Varadero, situada al norte de la provincia de Matanzas, en la península de Cacos. Sus 22 kilómetros de playa tienen una franja de fina arena blanca y un suave descenso de su plataforma hacia el mar, donde los visitantes pueden alejarse decenas de metros de la orilla de la playa sin que el agua llegue a cubrirlos totalmente. Aquí acaba nuestro top 10. Como hemos podido comprobar, la variedad y calidad de las playas de Cuba hace, de la mayor de las Antillas, uno de los paraísos más admirados por todo el mundo. Pero sabemos que no hay mejor ranking que la propia experiencia, así que no te lo pienses más y ve a zambullirte en nuestras cálidas aguas del Caribe.